El Registro Central del Estado Civil inicia labores en enero de 1888. La centenaria institución se ocupa desde entonces de mantener el Registro de Hechos Vitales lo más actualizado posible. Está dividido en dos departamentos, el civil y el electoral. En su aspecto civil debe mantener un meticuloso registro de los nacimientos, defunciones, naturalizaciones, matrimonios y divorcios. Le corresponde en su faceta electoral la emisión de cédulas de identidad y la elaboración del padrón electoral. También asume el registro de partidos políticos y la inscripción de candidaturas para puestos de elección popular. Los que vinieron a trabajar al Ferrocarril y esos ministrán sin papeles porque no tienen nada que los acredite. El que es nacido aquí sí porque tiene su constancia de nacimiento la puede sacar y todo porque estas personas no tienen nada en el país. Entonces el diputado Kullin propuso en la Asamblea Legislativa la creación de oficinas regionales para que se dediquen a empadronar toda esta población que anda flotando y que no tiene papeles para que se puedan naturalizar. ¿Cuál fue la primera oficina regional del registro civil? La de Limón. Fíjese que interesante que en estos momentos que vemos a un Limón que a veces es un poquito abandonado, sin embargo en ese tiempo Limón fue la primera oficina regional del registro civil y el jefe de esa oficina fue un José Fino que se trasladó para allá a atender esa oficina regional, un señor de apellido Ross que incluso debido al clima tan fuerte de Limón se enfermó y murió allá en Limón. Esto nos permite imaginarnos cuántas dificultades tenían en ese momento nuestros funcionarios en esa labor, ¿verdad? Más adelante entonces ya también se le asigna también que puedan, las personas puedan solicitar sus documentos que sigan a certificación de nacimiento, de función, de matrimonio y así se va completando el trabajo. En un principio el boom de las regionales empezó en el año 1955 y por cosas de la historia diría yo porque lo que hace el tribunal es que saca a licitación y por ejemplo publica avisos en los periódicos diciendo que las poblaciones de Nicoya, en Limón, en Turrialba, en Cartago, en Heredia, en Alajuela, si hay personas interesadas que puedan ojalá acceder a un local que no cueste mucho y si no pues que lo que pueda alquilar a un precio razonable para poder instalar una regional. Las oficinas regionales con las que contamos en este momento son 32 y están ubicadas en lugares donde hay mucha población, hay una cantidad grande de población. Donde están la mayoría de los servicios a los que la gente accesa, ahí nosotros entonces hemos ido ubicando las sedes regionales justamente para aprovechar eso, para aprovechar que la gente sale ahí, están las paradas de buses, están los mercados, ahí ponemos una sede regional. Antes de que la oficina del registro civil acá en Buenos Aires se abriera, todos los pobladores de este cantón teníamos que trasladarnos a Pérez Celedón a solicitar cualquier trámite. Las cédulas se solicitaban en oficina del registro allá, después había que ir a retirarlas hasta allá un mes después o el tiempo que nos dijeran que duraban. O también cuando venían los compañeros o las personas que se duraban en un registro civil de San José, venían a las escuelas, entonces esas cédulas las enviaban a la alcaldía de acá de Buenos Aires y esas duraban más o menos dos meses para llegar. Entonces eran trámites que duraban mucho tiempo y acá la zona es una zona en realidad, las personas son de bajos recursos económicos porque es una zona, el 50% o más de la población es indígena, entonces costaba mucho, costaba mucho para ellos trasladarse hasta Pérez Celedón. Entonces lo que sucedía es que mucha gente no hacía los trámites, se quedaban sin escribir, costaba mucho que la gente pudiera adquirir los documentos o los trámites necesarios. En realidad las oficinas regionales han ido evolucionando y abarcando mayor cantidad de tramitaciones. En un inicio pues era recibir la solicitud de cédula o recibir la solicitud para un certificado de nacimiento y todo se centralizaba aquí en San José y luego se mandaba. Gracias al avance tecnológico en estos momentos las oficinas regionales pueden expedir certificaciones de nacimiento y son firmadas ahí mismo y se entregan de inmediato, tal y como se hace aquí en la sede central. Las cédulas ahorita no estamos en línea, entonces están tardando de 22 días a un mes para que le llegue al interés a una cédula. A veces la gente se queja porque les urge un documento y se tarda varios días. Entonces una vez que ya estemos en línea eso se va a disminuir considerablemente porque va a pasar como dura en otras oficinas que si están conectadas que es de 8 a 15 días lo más para que ya el usuario tenga la cédula en sus manos. La ley del registro central del Estado Civil, ahí dice que los auxiliares, los registradores auxiliares eran los agentes de policía. Entonces también al tiempo los agentes de policía empiezan a protestar porque dicen que ellos quiénes paga esto, que tienen que trabajar en esto y que quién se los paga. Entonces es cierto, hay lugares donde con costos el policía sabe escribir. Entonces al llenar estos certificados ahí es donde se producen y también se da a veces como por un hecho de que en un pueblo, es decir, como dicen, pueblo pequeño, infierno grande. Entonces en un pueblo las personas saben, vamos, qué sé yo, aparecía una señora embarazada y ya más o menos, aunque sea soltera, porque ya más o menos se rumorea quién es el padre. Entonces cuando le llega a escribir ese niño o esa niña, el señor este que ni pregunta, tal vez, como ya sabe, pone el nombre del padre o pone fulano. Y cuando se viene a hacer el estudio aquí ruta que no hay matrimonio, entonces el tribunal en esto sí les manda muchas veces en circulares, nos dicen que tengan cuidado con eso, que ellos no deben de poner esos nombres, que deben de circunscribirse a poner el nombre de la madre, que si no hay matrimonio no hay padre, que ya después eso se verá más adelante. Ahí vemos cómo la fuerza pública se convierte en registradora auxiliar, los directores de hospitales donde están ocurriendo nacimientos se convierten en registradores auxiliares, las personas que están administrando los cementerios se convierten en registradores auxiliares para que cada vez que llegue alguien que murió lo registre y lo comunique al tribunal. Y así nos vamos dando cuenta de que estamos trabajando desde que la persona nace, justamente para tener una lista electoral totalmente confiable. Desde que usted nació ya sabemos quién es usted y después vamos a darnos cuenta hasta de dónde vive. En los lugares o las oficinas grandes, digamos como Pérez Celedón, Cartago, Heredia, La Abuela, todos tienen en los hospitales registradora auxiliar. En el caso de nosotros, igual que en otras oficinas pequeñas, no hay registradora auxiliar. ¿Qué significa esto? Que las madres posteriormente con un documento que extiende la clínica del lugar, un certificado médico, pasan acá a la oficina donde nosotros procedemos a realizar el registro correspondiente. Las primeras cédulas eran, en el año 31 eran con fines tributarios. ¿Por qué tributarios? Porque en el formulario se declaraban las entradas que uno ha tenido, entradas y salidas, y al dorso se consignaban los datos de la persona. Entonces había una unidad que se llamaba el Departamento Celular de Tributación Directa, que era la que expedía esas cédulas. Cuando en el año 46 el Código Electoral establece la creación del registro electoral, el registro electoral entonces va a asumir la expedición de la cédula de identidad. Posteriormente ya también fue para poder votar en las elecciones. Y luego ya se dotó de una libretita, que era una libretita verde, que tenía pues un poquito más de uso. Sin embargo tuvo un problema grande y es que el número era cambiante. Usted viene hoy, hace una solicitud de cédula, era la denominada cédula milenaria. Entonces hoy le tocaba este número, más adelante viene usted, hace de nuevo la solicitud y entonces varía. En 1956 fue cuando ya nace la cédula denominada millonaria, con un número de cédula único, exclusivo e irrepetible. Creo que fue en el año 60, en el año 60, son las primeras cédulas de plástico, que eran unas cédulas muy grandes, con un tremendo sello al dorso, ¿verdad? Y traían la fotografía y traían la firma, ¿verdad? Estas cédulas aquí, la particularidad es que el tribunal lo que hace es que le encarga, o le contrata a fotógrafos que vayan a lugares a tomar esas fotos y el tribunal les paga. Acá van empleados del registro que llenan las fórmulas y esta gente toma. Cuando empiezan ya las primeras giras de cédulación, si es personal del registro que va, llenan las fórmulas, toman las fotos y aquí en el departamento de cédulas se establece ya todo un laboratorio donde se procesan las películas, se imprimen las fotos y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!